que detienen a cuatro sujetos acusados de hacerse pasar por funcionarios de Senel para extorsionar así a los usuarios. Tenemos los detalles. Las parroquias Cerecita, Juan Gómez Rendón, El Morro y Pozorja de Progreso eran los sitios donde operaba esta banda delictiva dedicada a extorsionar usuarios de Senel, pues acudían a las casas o locales comerciales de personas con deudas con la empresa para no realizar un corte del servicio, entre otros casos. Como la policía les seguía los pasos justamente en Pozorja, cuando se dirigían a ejecutar otra extorsión los capturaron a bordo de una camioneta con logotipos falsos, así como vestimenta y credenciales de Senel irregulares. Se ha pedido también la colaboración de la ciudadanía para que denuncie. Denunció, trabajó con nosotros algunas personas que fueron afectadas y logramos la aprehensión de estos sujetos. Inclusive ya tienen antecedentes también por falsificación de documentos, por usurpación de cargos. Además de la camioneta, a los falsos funcionarios de Senel les encontraron indicios asociativos como un comprobador de energía, sellos de seguridad, documentos con el logotipo de la empresa, un amperímetro, entre otros elementos. Estas personas obviamente no trabajan solas y por eso hemos pedido también el apoyo de Senel. Estamos pidiendo a los directivos de Senel que pongan las denuncias respectivas, que nos ayuden con información porque es muy importante saber de dónde obtenían la información para llegar a esos usuarios. Sin embargo, pese a que un funcionario de Senel corroboró que los cuatro detenidos no son empleados ni contratistas, en una audiencia que se desarrolló en playas, el fiscal Miguel Vélez solicitó medidas sustitutivas que fueron acogidas y así quedaron en libertad. La policía reprocha esa decisión. Es propenso de que vuelvan a cometer este tipo de delitos, porque ya hemos visto que últimamente es muy concurrente en que personas que son detenidas después de un mes, después de 21 días o después de 30 días vuelven a ser detenidas. Informó Adriana Peralta.